Canaltro.com Lizeth, buenas tardes, pues debido al material en que fueron construidas, además del trato que le daban los bumangueses a estas hormigas, se concluyeron dos cosas. La primera es que requieren remodelación inmediata y la segunda es que ya no van a acompañar más el paseo del comercio. Un año cumplieron las valerosas hormigas que a merced de la voluntad de transeúntes exhibían sus majestuosos colores, pero que hoy reflejan la mano dura del bumangues. Las hormigas, pues infortunadamente por los mismos materiales con los que está hecho, ha sido fuertemente impactado por la afluencia de personas al lugar y un poco por la forma como nosotros no reconocemos realmente el arte. Quienes recorren a menudo estas calles son conscientes del valor artístico que se ha perdido motivo del desinterés. Es prácticamente preocupante que la ciudadanía no ayudemos a conservar esa insignia que es de Santander. Nosotros los seres humanos no cuidamos el patrimonio de la ciudad. Más de 30 millones de pesos cuesta la restauración de estas obras de arte que temporalmente estarán en una bodega. Nosotros pues obviamente recurriendo al amparo que tiene el seguro, estas hormigas, la póliza de seguro, pues nosotros recurrimos a ella y hemos solicitado a la aseguradora que nos haga la restauración de las hormigas. Y se están estudiando algunos lugares que podrían ser los destinos de estas 20 esculturas. Se prevé que uno de ellos podría ser el Museo de Arte Moderno, además de algunos lugares emblemáticos. Esta es la información que tengo en un momento. Continúen ustedes en estudio.